La profesora Maribel Gurdón no firmó ese pacto ético, eso es así, ¿no? ¿Tiene su punto de vista al respecto? Claro, un punto de vista que ella lo ha explicado a través de un comunicado donde establece claramente las razones del por qué ella no firma el pacto. Primero, por razones históricas, desde el Frente Amplio, por la democracia siempre lo firmamos. Sin embargo, en las dos ocasiones, en el 14 y el 19, realmente ese pacto fue letra muerta. Es decir, los actores no lo respetaron. No lo respetaron no solamente porque fueron violentos, fueron clientelistas, fueron en algunos casos vinculados hasta el narcotráfico, pero además los que resultan ganadores en las contiendas políticas se olvidan de que una de las cosas más éticas es la verdad. Y todo lo que dijeron en la campaña que firmaron el pacto ético no lo respetaron a lo largo del ejercicio de gobierno. Estoy hablando no solamente del presidente, estoy hablando de todos los niveles. Esa opinión se la escuché. Nada más le quiero decir, nosotros creemos que lo ético no hay que pactarlo. Tú tienes que actuar éticamente. Y para nosotros lo ético no lo va a determinar la firma de un pacto. Pero además un pacto que, como dije, tiene muchas limitaciones y muchos de esos actores han demostrado en el pasado, incluso en este momento, que no respetan el contenido de un valor fundamental que es la ética. Claro, yo creo que en ese punto coincidimos, lo ético no debe ser objeto de un pacto. Bueno, en particular, en el caso de Maribel, su campaña ya se presentó lo que nosotros denominamos el plan para la vida digna, donde se desarrolla toda una concepción de país. ¿Usted es una página web? Bueno, nosotros, sí, sí, yo le puedo entregar... Pero menciónenos un pilar en las acciones. Bueno, vamos a ponerle un pilar. Primero, todo lo que ha mencionado la compañera, son parte de una visión de un desarrollo nacional, que nosotros carecemos de un plan de desarrollo nacional, y en particular, en el caso del empleo, por decir, no tenemos una política de empleo, a pesar de que constitucionalmente está una de las funciones del gobierno es desarrollar una política de empleo. Unitario de Trabajo, bueno, acaba de fracasar en el proceso de negociación y la visión del salario mínimo. Sí, pero ¿cómo lo harán? ¿Cómo lo harán? ¿Las acciones concretas? Es que si nosotros no planteamos una visión de Panamá para el desarrollo, que priorice más el desarrollo humano, el desarrollo económico, industrial de la pequeña empresa, y no lo vemos como una visión frente a un modelo que nos han venido implementando, que es el modelo de la reducción gradual de la presencia del Estado, de la ayuda social. Entonces, ahí no podemos hablar de cómo vamos a hacer las cosas. A partir de ahí yo creo que, porque yo te puedo decir cómo vamos a enfrentar el tema de la vivienda, del hábitat, es decir, un problema serio. Yo, en el 90, había 200 mil déficits de vivienda, hoy 300 mil. Sí, pero no me está respondiendo la pregunta. ¿Acciones concretas? Si estamos hablando de generación de empleo, que usted puede tomar otro pilar, el que usted desee, la licenciada partió por ese, usted tiene que decir qué y cómo. En el caso del agro, primero incorporar el desarrollo de la economía familiar de personas que tienen una hectárea, a la producción, garantizar la comercialización y los pagos de sus precios justos. Tratar de eliminar, hasta donde sea posible, las grandes cadenas intermediarias que se quedan con gran parte del trabajo. Además, hay que desarrollar la agroindustria. Mire, en el sector agrario, el nivel de empleo es un nivel muy significativo, pero en situaciones muy precarias, alejada incluso de la seguridad social. Entonces, eso hay que incorporarlo para desarrollar un pilar fundamental, que es el agro, para brindarnos, y esto sí es importante, soberanía alimentaria, que no la tenemos. Muy importante. Y ese es un tema crucial, el distrito de paso, Danilo. Entonces, por eso te indico que sí podemos desarrollar cada una de las cosas que podemos hacer en pilares, pero también la visión del país planificado es fundamental. La corrupción está inmersa en los tres órganos del Estado. Hay una gran crisis institucional, pero no es privativa del sector público. Hay corrupción que previene del sector privado. Y segundo, tenemos una crisis ambiental aquí en la ciudad. Producto del mal manejo de los desechos. Por corrupción. Por corrupción. Claro. Hace un año, discúlpame, hace un año, calcaron a la empresa que tenía la concesión, y este es el resultado.